La vida está hecha de pequeños momentos. Esta es la caja de los recuerdos. Y está diseñada para sorprender a tu persona favorita. Están hechos en retablo o MDF. Listos para colgar y pegar. Impresos en vinilo, súper de alta calidad. Y llevan un relieve para que decores tus espacios de la mejor manera. Elige tus fotos. Colmenas hechas con amor.